Lo siento, pero tengo que grabar esto rápido porque es que acabo de prepararlo, pero ¡Bienvenido! Soy TheWildGamer y enseguida pasamos por el reinicio, semanalí todas sus novedades, incluyendo una nueva misión de interferencia, también en el que sea pilar de estandarte, y bueno, gracias a noticias importantes, como por ejemplo que es la mejor semana para farmear en años, men. Escucha lo que tengo que decirte porque es importante para ti y para tus colegas, pero antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con ello. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de auxilios. Para gente que no tiene tiempo, pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende de qué cosas, y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también, por ejemplo, incluyen un paquete con las 7 incursiones a un mejor precio que circulan por separado. Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo, y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Por cierto, he empezado un nuevo sorteo hasta el 21 de septiembre de un nuevo emblema exclusivo, ¿vale? Nada más tenéis que seguirme y darle me gusta en Facebook, reaccionar al post del sorteo, y lo que veis en la imagen, solo eso, ¿vale? Así que hazlo, ¿vale? Suerte. Listen up, mis panas. En serio, es la mejor semana en años para farmear ocasos. Dobles recompensas en suplicio, y no solo eso, sino que esta semana tenemos el lago de las sombras. O sea, mejor farme imposible. Esto, por cierto, ocurrió por error, por un glitch, hace semanas, y parece que Bungie ha aprovechado el error, vio que funcionó bien, y ahora hay un incremento del doble de recompensas en ocasos, lo que significa el doble de materiales exóticos y materiales de obra maestra, además también de exóticos, si es que obtenéis exóticos, dependiendo de la dificultad que hagáis. Así que, dadle caña, aprovechadlo y compartidlo. O sea, 100% es la mejor semana en años para farmear. Así que, por el amor de Dios, entrad en el juego y farmear, ¿vale? Y decídselo a vuestros colegas. Compartidlo ya. No pierdas el tiempo. Al margen de eso, medios para un fin. Como no, tenemos la nueva misión aventura de Erismorn, ¿vale? Esta semana. Que esperemos traiga algo de nuevo diálogo, porque el lore ha terminado y esperemos quizá alguna de las salas secretas que, de hecho, he reunido todas, todo el contenido secreto y oculto que hay en el juego en el vídeo anterior para que le echéis un vistazo y poder saber qué esperar estos dos meses hasta New Light. Y al margen de eso, me parece que no hay ninguna otra novedad, ¿vale? O sea, cualquier otra noticia, pues en sí la pasamos por ella, pero vamos a pasar directamente a las actividades. Como no, tenemos la aventura medios para un fin esta semana. Luego tenemos Conspiraciones Turbias. Os pide 8 contratos de Gambito para el Nómada, 5.000 puntos de experiencia para Hawthorne, que no me aparece por no sé qué error, pero sí, o sea, os debería pedir 5.000 puntos de experiencia. Luego el Almero os pide 8 contratos de la Armería, 8 contratos del Crisol para Shaxx y 8 contratos de la Vanguardia para Zavala. Por cierto, Bungie nos adelantó que habrá más estandartes de hierro, así que no os preocupéis si no lo habéis podido hacer esta semana, o sea, la de la semana anterior, que habrá aún más, ¿vale? Antes de que llegue Beyond Light. Al margen de eso, aquí tenemos el elemento Contacto en I.O., ¿vale? Suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones. Ahora, pasando al Crisol, esto es importante porque tenemos Control de Impulso y es probablemente el mejor modo de juego para que saquéis la cima y cualquier desafío que os pida bajas rápidas con unas más difíciles como lanzagranadas, por ejemplo. Además de eso, bueno, puedes matar rapidísimamente con cualquier cosa, así que necesitas cuerpo a cuerpo, lo que sea, tío, aprovecha este modo de juego. También tenemos Dominio, ¿vale? Recordad que son cuatro partidas de este modo de juego para el equipamiento poderoso y cuatro de los modos de juego de aquí abajo para el equipamiento I.O., ¿vale? Suerte con ello y suerte con las recompensas. Pasando a Gambito, como no, como siempre, nos pide completar tres partidas de Gambito o Gambito Supremo para las recompensas I.O. Suerte con ello, suerte con las recompensas. Rápidamente podéis pausar un segundo la pantalla para checar las misiones de historia de esta semana. Ahí las tenéis. Y ahora, pasando a los asaltos, como veis, esta semana tenemos elemento de arco, así que tendréis que hacer tres asaltos de vanguardia con subclase de arco para obtener el equipamiento I.O. Y en cuanto a ocasos, como veis, aquí tenemos Lago de las Sombras. Ahí está. Súper recomendado que empecéis a farmearlo desde ya para obtener esos exóticos, esos materiales exóticos y a por todo, ¿vale? El doble de todo. Así que suerte con ello. Pasando al resto de ocasos, tenemos Árbol de Probabilidades, el Contrabandista de Armas y el Bastión Escarlata. Al margen de eso, el punto crítico esta semana lo tenemos en la Costa Enredada. Aquí está. Y también tenemos la operación... El doblegamentes. Así que podéis aprovechar para conseguir el emblema secreto que se oculta en esa misión. Si no sabéis de qué va, buscad doblegamentes, emblema secreto, ahí lo veréis en mi canal. Luego, por otra parte, también tenemos las cazas de pesadillas de esta semana, que son... Angustia de Omnigul, Servidumbre de Zhaedron y Orgullo de Escolas. También se han reiniciado la Llamada de la Luna, de Eris, que os pide cuatro contratos semanales. Y el Caza Pesadillas del Atril, que os pide 30 pesadillas derrotadas en el puerto de las Lamentaciones, ¿vale? Luego, tenemos la misión de historia, el más allá, y como no, se han reiniciado las mazmorras, foso de la herejía y la profecía, así como el equipamiento Ito, y también la incursión, jardín de la salvación y su equipamiento Ito. Terminados con eso, vamos a pasar súper rápidamente por el desafío ascendente de esta semana, y continuamos con Eververso. ¡Gracias! Pasando a Eververso, esta semana tenemos lo que veis de fondo en pantalla, aquí también, por cierto, veis que nos muestran algo más de más allá de la luz, nada nuevo por eso. Tenemos aquí los distintos gestos, los de plata, como siempre, podéis pausar un segundo para checarlos. Pero, oye, aquí tenemos azote de materia para brote perfeccionado, el nuevo diseño de esta temporada, no es que me llame mucho la atención, pero bueno, siempre está bien variar un poco, y además este se puede obtener por polvo, así que ahí lo tenéis. También tenemos el nuevo gesto pirueta elegante. Look at that, ooh, 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 look at those moves, man, eso es elegante, ¿vale? Eso es una buena pirueta. Luego, tenemos las ofertas de temporada, de fondo podéis pausar un segundo si queréis checar mejor estos ítems que podéis comprar con plata en la tienda. Y terminando con el resto de ítems de polvo luminoso esta semana, tenemos la proyección castigo de Krota, el diseño intercambio acalorado para última palabra, que como veis es un diseño así de la oscuridad, para última palabra, bastante guapo. Soy mi fan de última palabra, así que me estoy pensando si pillarlo o ahorrar el resto de polvo para, obviamente, la próxima temporada de Beyond Light, pero bueno, que sí, creo que lo guardaré de todos modos. Aquí tenemos la nueva Sparrow Corcela Augusto, que podéis echarle un rápido vistazo, no tiene mala pinta. Luego tenemos el espectro carcasa multibanda, también tiene buena pinta, o sea, está interesante, definitivamente, parece un satélite. Luego tenemos la nueva nave Ala de Canopo, aquí podéis verla. Y finalmente tenemos el gesto multijugador, saludo respetuoso y el nuevo gesto exótico presencia imponente de esta temporada, que es como el gesto de Zavala cuando se encuentra en Titán y empieza a planear las cosas. Si no me equivoques, que además me parece que sí, que es como una referencia a Zavala. También tenemos la proyección efectos de tigre, de hecho es un efecto de teletransporte, a ver, sí que era una proyección, pero está bastante guapo este efecto, no lo había visto. También tenemos este otro efecto de Eldritch y con eso ya terminamos el resto de ítems de esta temporada, de esta semana. Dicho eso, guardianes, no os perdáis el resto de vídeos que os he estado subiendo estos días, ¿vale? Sabéis que han sido tropecientos y que YouTube no actúa del todo bien cuando subo tropecientos vídeos, hay algunos que no notifica, así que ahí. Aseguraos de que no os habéis perdido ninguno porque además han habido muy interesantes vídeos sobre Lore, sobre Zavala corrupto que igual nos lleva a la perdición en este final de temporada, sobre que la gente está abandonando la torre, sobre que se están formando bandos y mucho más, que más te vale haber visto y darle like a ese vídeo, ¿vale? Bendiciones, prepárate para aún más vídeos, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!